Bueno, buenos días. Paso a relatarles los acuerdos adoptados esta mañana en este Consejo Extraordinario, que hemos tenido este lunes y que ya, les anuncio, tendremos todos los lunes mientras dure el proceso de posible desescalada de la pandemia en nuestra comunidad. Hemos decidido, entre otras cosas, tener todos los lunes un consejo monográfico que nos permita analizar la situación epidemiológica con todos los datos de la semana anterior y poder tomar decisiones de manera pausada sobre las restricciones o las medidas sanitarias que sean necesarias. Como todos ustedes saben, el descenso de la incidencia acumulada en la comunidad es un descenso constante desde hace ya semanas, con un ritmo que oscila entre 40 y 50 por ciento y que nos está permitiendo también ir vaciando poco a poco los hospitales de nuestra comunidad. Las unidades de hospitalización en planta han sufrido un alivio de la presión notable, no así las unidades de cuidados intensivos. Como todos ustedes saben y queremos dejar claro después de este Consejo de Gobierno, es la saturación de nuestras unidades de cuidados intensivos lo que nos va a permitir ir relajando medidas en esta comunidad. Todos sabemos que la situación es una situación inestable aún y todos queremos bajar con tranquilidad, con certidumbre y sobre todo con seguridad. Nuestro sistema sanitario está muy tensionado, nuestros profesionales están agotados y sobre todo necesitamos poder disponer de nuestras camas de UCI para retomar toda la actividad asistencial que es precisa en nuestra comunidad. Por tanto, va a ser ese el límite que nos va a marcar el ritmo de la desescalada. En el día de hoy ya se han tomado algunas medidas, como son las de flexibilizar las visitas en nuestras residencias de mayores, entre otras cosas porque ya tenemos inmunizadas el 100% de las residencias, aún no el 100% de los residentes, porque hay algunos que estaban en brote o esperando la negativización para poder ser vacunados. Pero las circunstancias a día de hoy nos permiten relajar nuestro régimen de visitas en nuestras residencias. Saldrá la guía publicada mañana por parte de la consejería y en esa guía vendrán las nuevas condiciones de flexibilización de las visitas en nuestros centros. Por fin nuestros mayores empiezan a ver la luz, por fin empezamos a poder darles esperanza y una vida normal a quienes más han sufrido el aislamiento de este durísimo, durísimo año. Es un día de una especial satisfacción para quienes hemos tenido siempre presentes a nuestros mayores en estos días tan duros. También tenemos que decirles que a partir del próximo viernes toda la actividad no esencial que tenemos en marcha en la comunidad podrá admitir en las actividades adviertas al público su último cliente a las nueve y media con el fin de poder cumplir el horario del toque de queda que se mantiene a las diez de la noche. El resto de las medidas se mantienen, se prorrogan por otros quince días, tanto los límites de aforo como el confinamiento perimetral, como el resto de las medidas, se van a mantener durante otros quince días. Hoy se toma el acuerdo de prorrogarla durante otros quince días sin prejuicio de que el próximo lunes, como les digo, volveremos a evaluar la situación. En resumen, la evolución es una buena evolución, pero queremos recordar a todos los mensajes de prudencia tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Centro Europeo de Control de Enfermedades como del propio Ministerio de Sanidad de nuestro Gobierno. No podemos ir deprisa, no podemos cometer errores y tenemos que tener en cuenta que existen en este momento un porcentaje de variantes que hacen que la situación sea más explosiva y que aún estamos en una situación de máximo riesgo. Por tanto, vamos a avanzar con prudencia, vamos a avanzar con tranquilidad, vamos a avanzar sin prisas y manteniendo siempre la premisa de que no correremos riesgos sin un colchón sanitario que nos permita avanzar con prudencia. No podemos permitirnoslo. Sin más, quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias, vicepresidente. Vamos a comenzar el turno de preguntas, como casi siempre, con la cadena SER y con Eva Marín. Eva, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días a todos por aclarar. Cuando dice que se va a poder abrir hasta las nueve y media de la noche a partir del viernes, se refiere que lo que ahora mismo está abierto hasta las ocho, se amplía hasta las nueve y media, es decir, que siguen cerrados gimnasios, centros comerciales y la hostelería solo en terraza. Esa sería una pregunta. Y la otra, el tema de la ampliación de las reuniones de cuatro o seis personas, ¿podría llegar en breve o es una situación que todavía no se ha barajado? Gracias. Bueno, pues la respuesta a la primera pregunta, correcto, es así, lo ha entendido correctamente. Es las actividades que están ahora mismo permitidas. Y con respecto a la segunda pregunta, no, no nos planteamos ampliar el número de personas. Es más, recomendamos insistentemente a nuestra población que eviten lo posible ese tipo de reuniones en el interior de sus domicilios. Creemos que esto es uno de los factores de mayor riesgo, lo estamos viendo cada día en nuestros hospitales y, por tanto, no nos planteamos en este momento ampliarlo. Todo lo contrario, nos planteamos insistir a la población en que, por favor, eviten esas reuniones en el interior de los domicilios. Continuamos ahora con Laura Ríos, de la cadena COPE, en Castilla y León. Laura. Hola, buenos días. Gracias. Sobre la estrategia de vacunación, me gustaría saber si se han planteado en algún momento espaciar la segunda dosis para, bueno, pues que esa estrategia pueda llegar al mayor número de personas posible de la población a la espera de que llegue más remesa y que llegue más cantidad de vacunas. Y en este sentido me gustaría saber si se espera, ¿no?, una llegada más importante de vacunas en las próximas semanas. No sé si hay alguna certeza respecto a este asunto. Gracias. Perdón. No, nosotros esto ya lo planteamos en su día, se planteó al inicio. Quiero recordarles que se hizo este planteamiento y se hizo en el interterritorial y también en el interterritorial de salud pública. Y es una estrategia que es una estrategia nacional. No puede cambiarse. Nosotros sí que tenemos claro una cosa, es que la estrategia de vacunación tiene que ser única. Por tanto, nosotros no tomaremos ninguna decisión más allá de lo que se ha acordado en el interterritorial. Se comentó en su momento, se comentó en la interterritorial y también ha sido objeto de debate científico en el conjunto de la Unión Europea y toda la Unión Europea ha decidido mantener lo que dice el fabricante. Sí que es verdad que estamos teniendo buenos resultados, buenos resultados de inmunización con una sola dosis, con la primera dosis, con algunas de las vacunas, pero en este momento no está planteado. ¿Esto puede cambiar? Sí. Todo puede cambiar a la vista de las publicaciones científicas, de la evidencia científica, pero nunca, nunca variará de manera unilateral por parte de esta comunidad. Nosotros todos estos planteamientos los hacemos en conjunto, todas las comunidades autónomas. Y la otra pregunta era, perdón. Sí, estaba hablando, no, no, era sobre espaciar las dosis, o sea que era lo que ella ha contestado. Vale. La siguiente pregunta la tendría que hacer Adelaida Julios de Radio Nacional de España. No sé si está en este momento Adelaida. Buenos días. Pues en ese caso nos vamos hasta el radio donde nos espera César Aldecoa. César, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días, vicepresidente. Le quería preguntar, porque el Partido Socialista ha hablado ya hoy abiertamente de una posible moción de censura al Gobierno de la Junta, que no la descartan presentar, pero siempre que encuentren los apoyos para poder que prospere esta moción de censura. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y parece que los apoyos que buscarían serían Ciudadanos. Y se ha puesto ya en contacto el Partido Socialista con su partido. Gracias. A mí no me ha llamado. No puedo decirle otra cosa. Mire, nosotros estamos ocupados de lo que le importa a la gente. Estamos ocupados de gestionar una situación muy difícil. una de las peores crisis de nuestro país, de nuestro continente, una de las peores crisis de la historia. Ya estamos ocupados en intentar disminuir la mortalidad, intentar disminuir el daño, intentar... no estamos ocupados de nuestros sillones, que os parece la preocupación del Partido Socialista. Pero, dicho esto, si el Partido Socialista decide presentar una moción de censura en mitad de la pandemia, probablemente sería la única comunidad en la que esto se vería, pues él sabrá de qué está ocupado, él sabrá de qué se preocupa. Yo creo que si esto lo hiciera cualquier otro, o sea, si lo hiciera mi partido en Valencia, por ejemplo, pues nadie lo entendería, ¿no? En mitad de una pandemia que se ha causado en una tercera ola 4.000 muertos, un cuarenta y tantos por ciento de exceso de mortalidad, más de 70 días de duración de una tercera ola, si mi partido estuviera preocupado de presentar una moción de censura en Valencia, yo le diría que son unos irresponsables. Lo mismo que hemos dicho a lo largo de toda esta crisis, cuando alguien me ha preguntado en mi partido hoy cuál tiene que ser nuestra actitud, pues la de colaborar, la de trabajar, para que el daño sea el menor posible. Parece ser que el Partido Socialista en Castilla y León está en otras cosas. Pero mire, le voy a hacer una cosa muy sencilla para que la entienda rápidamente. Daría yo por buena dejar la vicepresidencia de este Gobierno si el vicepresidente de la Nación también saliera a la misma vez. Nos vamos hasta Castilla y León Televisión. Ana Rayaces, buenos días. Hola, buenos días. Yo no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti. Por tanto, seguimos adelante ahora con David Rodríguez, de la agencia de noticias ICAL. David. Hola, buenas. Dos cosas. Una, si nos puede precisar las demandas de responsabilidad patrimonial que ha recibido la Junta, si es que tiene alguna y por qué sectores frente a la situación generada por la COVID. Y después, si tienen algún plan para afrontar las más de 28.000 cirugías que se han retrasado como consecuencia de la pandemia. Gracias. Sí, sobre las demandas. En este momento no me constan demandas de reclamación patrimonial. Le insisto que están en su derecho y que naturalmente estaremos a lo que diga la justicia, como no puede ser de otra manera. Y con respecto a las cirugías, nuestro plan principal es intentar vaciar a la mayor velocidad posible nuestras UCIs. Ya sabe que estamos teniendo actividad concertada en centros privados para sacar las cirugías impromovables y nuestra intención es recuperarlo a la mayor velocidad posible, pero le dará mejor cuenta la consejera de Sanidad en su momento. Es el momento de acudir hasta la Agencia EFE, donde nos espera María Rosado. Cuando quieras, María, puedes hacer tu pregunta. Hola, buenos días. Me gustaría saber, hablando de las vacunaciones, en algunas comunidades autónomas ya han empezado a vacunar a los mayores de 80 no institucionalizados. ¿Cómo está en Castilla y León? ¿Si se ha vacunado a la gente? ¿A cuánta gente? ¿En qué sitios? Y luego, si nos puede adelantar alguna medida de esas de flexibilización para los mayores en las residencias, para que tengan un año un poco mejor. ¿En qué línea van a ir? Gracias. Bueno, a este respecto, lo que vamos al asunto de los mayores, conforme a las nuevas reglas, las personas que vienen a los centros residenciales van a poder recibir visitas con menos limitaciones, limitaciones en el número de visitantes y en el tiempo. Vamos a flexibilizar tanto el número como el tiempo. Y en cualquier caso, se van a mantener las medidas preventivas para garantizar la seguridad, las distancias, los geles, las medidas, pero vamos a permitir más tiempo y más visitas. Sobre el asunto de las vacunaciones de los mayores, nosotros se sabe que seguimos un plan de vacunación, que es el plan nacional, y en principio se van a empezar a vacunar a los mayores de 80, una vez que se hayan acabado con todos los grupos que estaban en el grupo 1. Y esperamos que esto empiece en los próximos días, no sé decirles si esta misma semana, sé que se ha empezado ya a llamar gente para tener el consentimiento, no sé si será esta misma semana o ya a principios de la que viene. En Europa Press tenemos a Sonia Díaz. Sonia, adelante. Hola, buenos días, vicepresidente. Yo quería preguntarle, ha dicho usted, que todos los lunes va a haber un Consejo de Gobierno extraordinario para evaluar la desescalada de forma monográfica. Esto significa que los jueves no se van a tomar medidas si la situación mejora. Y otra pregunta, las medidas que se han prorrogado hoy, ¿hasta cuándo estarían? ¿Catorce días, siete días? ¿Se volverían a analizar el lunes? Que nos aclare un poco estos plazos. Muchas gracias. Sí, las medidas están aprobadas para otros catorce días y todos los lunes se reevaluará la situación y dependiendo de la situación se relajarán o no, independientemente de que estén aprobadas para catorce días. Hay una reunión semanal para evaluar la situación. Las medidas están vigentes al menos, o sea, de momento por catorce días, aunque pudiera cambiarse el próximo lunes. Sí, había una pregunta pendiente sobre el tema de los jueves. Si los jueves no se iban a adoptar medidas. No, el jueves no se van a adoptar medidas, el jueves se van a dedicar exclusivamente al resto de las actividades del Consejo de Gobierno. Pues nos vamos hasta el norte de Castilla y allí tenemos, como en otras ocasiones, a Antonio García Encinas. Así que, cuando quieras, Antonio. Buenas tardes. Respecto al tema de la moción de censura que decía el PSOE, que no descartaba, quería preguntarle si usted se sentiría respaldado por su partido en el caso de que, para abortar ese posible intento, si se producen esas conversaciones, y sobre la desescalada, ¿a qué punto de UCI hay que llegar? El papel habla del 25%. Estamos hablando todavía de tener… Sería un número muy alto para empezar a desescalar. No sé si valoran justo ese límite o alguno más. Gracias. Bueno, es evidente que en mi partido pensamos que este no es el momento de presentar ninguna moción de censura. Yo creo que está bastante claro cuál es la actitud del partido con respecto a este asunto y no tengo dudas a ese respecto. Con respecto al 25%, en principio esta es la cifra, el 25% en las UCIs a nivel provincial y además necesitamos tener un colchón autonómico que nos permita, en caso de que tengamos un rebrote, poder absorberlo como hemos hecho hasta el momento con la solidaridad con la que lo estamos haciendo. Por tanto, no solamente es el nivel provincial, sino es también el nivel autonómico. Llegamos ahora hasta ABC, el diario ABC. Allí tenemos a Monse Serrador, también como muchos otros días. Monse, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Sí, hola, buenos días. Yo quería ver si nos podía hacer varias aclaraciones. Primero, una vez que en las actividades no esenciales, se fijan las nueve y media, según nos ha dicho usted, de nueve y media a diez se puede mantener la gente en las terrazas, entiendo, porque no puede estar en el interior. Se pueden mantener o a partir de las nueve y media ya no podría haber nadie. También quería preguntarles si ya han comenzado a llamar a mayores de 80 años para la vacunación. Y una última pregunta. La desescalada en algún momento, y dado que estamos hablando de ese 25% en las UCI, por encima del cual no se podría avanzar más, ¿en algún momento se podría plantear por provincias, dado que hay provincias que tienen mejores datos unas que otras? Muchas gracias. Sí, sobre las nueve y media a diez, pues depende de la distancia de la que estén de su casa, porque las diez tienen que estar en su casa. Entonces, se mantiene el toque de queda a las diez. Nosotros creemos que es prudente último cliente a las nueve y media, porque luego la gente tiene que cerrar e irse a su casa. Entonces, puede estar uno en una terraza, bueno, pues si la terraza está debajo de su casa, pues no tiene problema, pero el que tendrá problema será el que tenga que cerrar la terraza e irse después a su casa. Por tanto, el toque de queda se mantiene a las diez y queremos que a las nueve y media es prudente. Se ha empezado a llamar a mayores de 80 para elaborar las listas, sí. Saben que tienen que tener consentimiento para estar en las listas. Y, naturalmente, la desescalada será provincial, pero, insisto, no nos importa solamente que esta provincia o la provincia que sea concreta tenga un nivel de saturación en las UCIs, sino que haya también un colchón autonómico suficiente que nos permita poder absorber un exceso de demanda si se produjera cualquier otra cosa. Saben que hemos estado funcionando en red, por tanto, también para nosotros es importante que el conjunto del sistema tenga esa capacidad de absorber enfermos en caso de que se produjera un rebrote. Por tanto, sí habrá desescalada por provincias, pero también va a haber requerimientos del conjunto del sistema para iniciar esa desescalada. La pregunta del diario El Mundo la realiza hoy Rodrigo de la Era. Rodrigo, adelante. Hola, buenos días, vicepresidente. Bueno, era también en relación al tema de las UCIs de la desescalada. Fijaron, en vez de la incidencia, la liberación de las UCIs para reabrir, pero hay provincias como Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora, que ahora mismo tienen mejores datos de ocupación COVID en las UCIs que cuando reabrieron en diciembre. Entonces, no sé ahí qué criterios siguen. Gracias. Pues le insisto que vamos a seguir el criterio de saturación de las UCIs. Le insisto en que tiene que haber un nivel de ocupación por COVID en el conjunto de la comunidad que nos permita reabrir con seguridad y un nivel en cada provincia que ha de ser al menos el 25%. En el diario Punto S tenemos esta mañana a Laura Cornejo. Cuando quieras, Laura. Sí, entonces entiendo que los gimnasios, el interior de la hostelería, los centros comerciales van a permanecer cerrados 14 días más, pero a la vez se va a revisar semanalmente. ¿Es posible que en una semana haya un alivio en las UCIs? ¿Es posible? ¿En una semana se produzca el alivio de las UCIs que permitan desescalar o relajar estas medidas? Poco probable, vamos a verlo. Hay que decir que ahora mismo nos quedan siete días por delante, vamos a ver el ritmo que llevamos. Es poco probable, no es imposible, pero es poco probable. Pero tenemos que ver un poco cómo evoluciona esta semana. Ayer el resto lo ha entendido correctamente, como siempre. Avanzamos, tenemos a Alessandra González en Noticias Castilla y León. Alessandra, buenos días. Hola, buenos días, vicepresidente. Queríamos saber por qué se ha decidido empezar la desescalada precisamente por ampliar horarios en la hostelería, como puede ser donde más riesgos de contagios hay. ¿Y por qué confían en que no será un paso en falso? No, no hemos dicho que será en la hostelería, hemos dicho en todos los establecimientos que están abiertos en este momento al público. Es decir, que todo aquello que está abierto le vamos a permitir el horario hasta las nueve y media. En este momento tiene horario hasta las ocho. ¿Por qué confiamos que no se va a dar un paso atrás? Bueno, no es que confiemos o no confiemos. Vemos el ritmo de evolución de la incidencia acumulada. Es bueno y creemos que este pequeño alivio, que es aproximadamente de una hora, una hora y media, no supone un riesgo excepcional. Pero si estuviéramos seguros no nos revisaríamos cada semana la situación. No tenemos seguridades sobre la evolución de la pandemia. Insisto, tenemos todas las precauciones que nos ha indicado tanto la Organización Mundial de la Salud como el propio Ministerio. Por tanto, ¿cuál es el futuro que nos espera? Pues un alivio paulatino, controlado, revisado cada semana y con la seguridad de que si viéramos que los indicadores no funcionan o que la incidencia vuelve a subir, pues tendríamos que dar marcha atrás. Por tanto, aliviaremos las medidas poco a poco, una a una, cada semana, como mucho, cada semana como mucho y veremos cómo va la elaboración. No le estamos diciendo que tengamos seguridades porque en este momento yo creo que nadie tiene esa seguridad. Ni aquí, ni en el conjunto de Europa, ni en el conjunto del mundo, ni estamos intentando transmitir esa seguridad porque sería una falsa seguridad. Hoy participa también en esta rueda de prensa la Gaceta de Salamanca. Allí tenemos a Javier Hernández. Cuando quieras, Javier. Hola, ¿qué tal? Por aclarar otra duda respecto al 25% de ocupación de las UCIs, no sé si ese porcentaje se seguirá calculando sobre las UCIs extendidas que hay ahora, porque a medida que se den altas, si se repliegan las UCIs y se cierran tamas y se utiliza ese nuevo número de cámaras disponibles, no terminaría de bajar nunca la ocupación. También, no sé si hay algún dato sobre la incidencia de las cepas, de las nuevas cepas, que parece que al final son las que están motivando esta especial prudencia en la tercera ola, que hacen que no sirva la experiencia que teníamos de las anteriores dos. Se había hablado de una horquilla entre el 15 y el 55, pero es una horquilla como muy amplia, para decir que puede que haya mucho o puede que haya poco. No sé si hay algún dato más reciente de qué porcentaje habría de presencia de estas cepas. Gracias. Bueno, en este momento el porcentaje de la cepa británica en la comunidad, en las últimas muestras que hemos hecho, estaba alrededor del 40%, creo. Estamos seguros de que va a acabar siendo dominante. Nos preocupa la presencia de otras cepas que tengan mayor resistencia a la vacunación. La preocupación de la cepa británica, saben que básicamente aumenta el contagio y parece que aumenta también la letalidad. Y con respecto a cómo vamos a calcular la sucis, cómo la estamos calculando hasta ahora, con el mismo sistema. No vamos a cambiar el sistema, porque entonces no seríamos capaces de seguirnos a nosotros mismos. Entonces vamos a mantener el mismo sistema que tenemos hasta ahora. También contamos hoy con Soria Noticias y con Sergio García. Cuando quieras, Sergio. Sergio, tu micrófono, por favor. Vale, perdón. Quería en primer lugar una aclaración sobre el número de personas que pueden estar en las terrazas, en los grupos que no sé si son de cuatro o de seis, porque se ven las dos cosas en los carteles de los bares. También sobre el asunto de la vacunación a los grandes dependientes. Nos han llamado varios quejándose de que tienen que ir al centro de salud y que eso hay situaciones en las que es imposible y que por eso se están quedando sin la vacunación. Y luego, sobre todo, preguntarle por la situación de Soria. Estas medidas son para todo Castilla y León. No sé si con la incidencia que tiene Soria, que prácticamente triplica la de la media de la comunidad, se han planteado tomar alguna medida diferenciada. Bien, sobre el asunto de la vacunación de los grandes dependientes, nadie se va a quedar sin vacunar. ¿De acuerdo? Es decir, que el que no pueda ser desplazado, naturalmente, que será vacunado en su domicilio. Sobre el número de personas en las mesas, lo diré concretamente, creo que son seis, si no estoy equivocado. Y sobre la situación de Soria, es verdad que la situación de Soria en este momento es un poco peor. Sigue descendiendo, pero no desciende al ritmo que están descendiendo otras. Nosotros nos planteamos medidas no restrictivas sobre Soria, sobre el testeo, sobre la realización, aumentar el número de determinaciones de antígenos que estamos haciendo y luego evaluar cada zona de salud. Pero en principio no nos planteamos en este momento medidas restrictivas diferentes. Nos quedarían dos intervenciones. La primera de ellas, la de Carlos Domínguez de Ileón. Carlos, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que se ha aclarado un poco todos los términos de las decisiones que se han adoptado. Yo quería preguntar si es posible saber si, habiendo mejorado, estando ya en vías de mejorar la situación en las UCIs, en concreto en los hospitales, una ampliación de las UCIs que queda pendiente en el Hospital de León y que parece muy relevante ante la posible llegada de una nueva ola para que esté mejor preparada, va a dar tiempo y va a tener calendario suficiente para poder acometerse en los próximos meses. No sé si a este respecto, sobre la ampliación de las UCIs del Hospital de León, nos puede comentar algún detalle. Gracias. Hombre, en este momento, exactamente en este momento, yo creo que no es el momento más adecuado con el nivel de ocupación que tenemos en la UCI en León. No podemos, además, en este momento meternos en una obra. Saben que es nuestro compromiso realizar esa ampliación en cuanto sea posible, pero no es este seguro el momento para empezar a hacer esta obra. Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy en la opinión de Zamora. Allí está Diego González Tabaco. Diego, puedes hacer tu pregunta cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días. Varias cuestiones, aunque ha quedado casi todo aclarado. Me gustaría saber si la Junta ha tomado alguna decisión con respecto a las sanciones impuestas entre las ocho y las diez por el toque de queda que ha suspendido el Tribunal Supremo. Sobre las restricciones, el cierre de la comunidad está, en principio, aprobado hasta el 9 de marzo y me interesaría saber si está también sujeto a evaluación o si va a ser hasta el 9 de marzo evolucione como evoluciona la pandemia. Y, por último, sobre la vacunación, los sanitarios de Zamora nos insisten en que el complejo asistencial es el complejo asistencial de la comunidad donde menos vacunas se están administrando a los sanitarios. Y quería saber si hay alguna explicación a esta situación. Gracias. Bien. Sobre el asunto de las sanciones, el ocho y diez, he de recordar que lo que ha tomado el Tribunal Supremo es adoptado medidas cautelares, no una decisión definitiva. Por tanto, hasta que no haya una decisión definitiva, nosotros no podemos tomar una decisión definitiva respecto a las sanciones. Con respecto al cierre de la comunidad, nuestra intención, en principio, es mantener el cierre de la comunidad en las fechas hasta la Semana Santa. Pero, a este respecto, sí que queremos dejar claro una cosa. Lo que vamos a exigir es que, si es posible, en la Semana Santa haya un criterio uniforme. Uniforme. Vamos a ver si esta vez aprendemos sobre este asunto y conseguimos que haya un criterio uniforme en todo el conjunto de la nación y no haya 17 criterios diferentes. Creemos que esto es importante. Con respecto a la vacunación de sanitarios en Zamora, se publica cada día el registro de personas vacunadas y el porcentaje de personas vacunadas. Hay diferencias entre las nueve que van oscilando. Unas veces son unas provincias, otras veces son otras. En conjunto, el ritmo que tenemos es muy bueno, el ritmo de vacunación. Es decirles que esta comunidad sigue liderando el ritmo de vacunación por personas del conjunto de la nación y que es evidente que cuando hay nueve provincias y tú lo publicas diariamente, pues hay unas veces que unas provincias van un poco antes, otras un poco después. Pero, al final, las diferencias van a ser una semana arriba, una semana abajo. El porcentaje de vacunación en todos los grupos de riesgo va a ser similar. Por lo tanto, seguimos comprometidos en tener una buena campaña de vacunación. Yo creo que el resultado de la campaña de vacunación, y ahí están los datos, es muy bueno, el ritmo es muy bueno y nos está permitiendo, además, liberar muchas medidas restrictivas en aquellos grupos que ya están vacunados. Por lo tanto, no tengan duda de que las diferencias que hay, que las hay, se van a acabar igualando en muy pocos días, muy pocas semanas. Gracias a todos por la participación. Terminamos aquí. Gracias. 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 Gracias.